Hola amigos, quiero comentarles que estoy en una de las calles muy importantes, estas fechas navideñas de aquí de España, así que especialmente de Madrid. Es un lugar donde que muchas, muchas personas, pues muchos visitantes, o sea casi mayoría los que pasan por aquí, sí o sí tienen que llegar aquí. Les estoy hablando de Cortilandia, así es, por aquí por atrás vamos a ver, este año va a haber Cortilandia, así que año pasado no hubo, pero por aquí ahora en este momento les voy a enseñar. Yupi, por ahí pueden observar, ahí está, está en proceso de construcción, yo creo que ya están, todavía no acaban, vemos por ahí con todas las obras, ahí están, están avanzando. Antes del COVID quiero comentarles que estos tiempos ya estaban, es maravilloso, precioso, por debajo del video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ver los años anteriores como fue. Por ejemplo, año pasado no hubo, simplemente pusieron una pantalla, nada más por motivo, o sea por tiempo de COVID no se pudo, porque muchas personas aquí se acumulan, como les estaba comentando. Entonces en este momento así está, pues lo que este famoso Cortilandia de 2021 y 2022. Entonces amigas y amigos va a estar maravilloso este año 2021-2022, así que si ustedes están por Madrid, quieren ver este hermoso decoración, de verdad es precioso porque yo he visto y nos comentan también que años más anteriores aún era más bello. Entonces les invito a que pasen por esta calle, está detrás, pues casi caminando como dos o tres minutos de Plaza de Sol. Bueno amigos, espero que les haya gustado este corto video, nos estamos viendo en próximo video. Adiós.